¿Qué pedo cabezas de Enchufe? ¿Cómo están? Bienvenidos a este noticiero semanal aquí en Wefere Juegos Este día vamos a hablar de noticias como la película de Detective Pikachu, Fortnite, teorías de por qué Plane no va a la E3 y el DLC de Spider-Man Entonces pues nada, dentro video Primero que nada vamos a hablar de la película de Detective Pikachu Es una mamada, está de huevos, a mí me gustó mucho el trailer, creo que está adecuada la voz de Ryan Reynolds Muchos se quejan de que por qué no dice pica pica y la chingada Pues para los que no saben en el juego no se echa el pica pica en los mosquitos sino que tiene una voz así toda gruesa del dios japonés Entonces creo que la de Ryan Reynolds está bastante bien, le queda chida Muchos se quejan de cómo se ven los Pokémon y todo esto pero la verdad yo creo que no se verían muy diferentes si fueran reales No creo que se vieran como se ven en el juego o en el anime, o sea estaría de huevos, serían hermosos Pero yo creo que esto es lo más cercano Digo, hay mamadas como este Psyduck que está de la verga que sí parece que es adicto al crack Y este Greninja que parece que ya se murió Pero creo que lo están haciendo muy bien y también tengamos en cuenta que es el primer trailer O sea van a mejorar muchas cosas, eso esperemos Esto va a pedir que si lo hacen bien quizás se pueden armar una película live action de Pokémon así buena De peleas y todo lo que nos gusta de este mundo hermoso de Pokémon La siguiente noticia tiene que ver con Fortnite y en general con los CSports y el ejército de Estados Unidos de América Ese del tío Sam, ese que te quiere a ti, ese mero Pues por primera vez en muchos años este ejército no llegó a su meta de reclutas inscritos para quedarse aquí en el ejército Así que se preocuparon mucho y dijeron ¿Qué le gusta a la chaviza? Pues le gustan los videojuegos Métete un torneo de videojuegos, métete una comunidad de videojuegos del ejército Para que se inscriban y sean nuestros representantes del ejército en los eSports Se me hace un movimiento muy inteligente por parte de ellos ya que pues meter jóvenes de esta manera Diciéndoles que van a tener un subsidio del gobierno y ser parte del ejército jugando eSports Pues obviamente les van a entrar miles de solicitudes Hay juegos como Overwatch, como LOL, como Fortnite, PUBG, etc, etc, etc Que si piensas que tú eres muy bueno en ellos y vives en Estados Unidos Enlístate en el ejército y estate preparado para defender a tu país a nivel internacional Con la comunidad de eSports del ejército de los Estados Unidos de América ¿Ustedes qué piensas sobre esto? Si les hace una tontería, si les hace algo inteligente Díganme, díganme qué opinan El segundo DLC de Spider-Man ha sido anunciado y está disponible en este momento que van en el video Ya está disponible, lo pueden estar jugando, quizás yo ya estoy jugándolo en este momento Este se llama Turf Wars y el villano principal es Hammerhead Veremos peleas así entre pandilleros locos como la banda Gangrena y el equipo Rocket Entonces vamos a tener que frenar la madriza entre ellos, siendo el Spidey Y al final nos vamos a dar al Hammerhead y a ver qué tal sale Yo estoy muy emocionado por este DLC, a mí me gusta muchísimo este juego Sé que ya no lo he traído, pero sí he jugado detrás de cámaras Y lo vamos a volver a traer El último DLC, ¿de qué será? Yo espero con toda mi alma, no lo creo, pero espero que sea de Venom Por favor, que sea de Venom Y la siguiente y última noticia del día de hoy es que PlayStation no va a la E3 No va, ya dijo que cancelen las maletas los que son los fanboys de Play Porque no van a asistir estos compadres Hay mucha confusión y debate con esta declaración de PlayStation Pero en general hay tres teorías principales La primera es que la E3 ya está muriendo de por sí La gente ya casi no va, casi no anuncian cosas chidas Anuncian cosas chidas en otros lugares que se anuncian ellos solos Entonces, algunos dicen que Play ya ve esto llegar en un futuro próximo La muerte del E3 y por eso dijo, ¿sabes qué? Nel La segunda es que no hay juegos para PlayStation en 2019 Exclusivas así fuertes como para anunciarlas en E3 O pagar este spot tan grande y no anunciar nada bueno Entonces, puede ser esto también Puede ser que se quieren guardar los peces grandes para sacarlos hasta el PlayStation 5 Que por cierto, una mini noticia Ya se anunció que están desarrollando juegos para PlayStation 5 Exclusivos juegos AAA de Square Enix Y la tercera teoría es que quieren plantear al PlayStation 5 Como el salvador de todo PlayStation Y que van a llegar después de un año de mierda Que no fueron a la E3 Van a llegar el PlayStation 5 a salvar a todos Porque va a ser una mega, mega, mega consola Y va a ser lo mejor del mundo Esto puede ser también Yo creo, yo, yo, yo creo realmente Que por lo que ha dicho Play, ha dicho así de No, pues no vamos a ir Pero vamos a juntarnos con los fans de otras maneras Van a ver, va a estar bien chido Vamos a traer unas guamas Vamos a traer así unos paquetaxos Y pues quizás, quizás se arme más chido con ellos Yo creo que lo que están haciendo es hacer mucha especulación en el E3 Al no ir Y después van a sacar su evento solos Y van a anunciar quizás cosas buenas Quizás cosas normales Quizás cosas malas Pero van a tener toda la atención del público Porque como no fueron a E3 Van a decir, verga Igual estos güeyes están preparando el cañón Vamos a meternos y vamos a ver qué tal ¿Ustedes qué piensan? ¿Están haciendo estrategia de marketing? ¿No tienen juegos? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen ustedes? Recuerden que me pueden mandar mensajes A mi cuenta de Instagram Y vamos a contestar aquí sus preguntas A ver Nicolás 7727 Guión bajo YouTube O YT Pregunta Bueno, primero me dijo Eres un pendejo XD Gracias Y su pregunta es ¿Jugarán al Octopath Traveler? Yo lo empecé a jugar Lo dejé en un punto intermedio Así que si ustedes lo quieren ver Díganme en los comentarios Y lo continúo junto con ustedes Porque si no me voy a viciar yo solito La siguiente es de MyWorldYT Que todos lo conocen muy bien Y dijo ¿Qué pasó con la monetización? O dame algún número para depositarte Jeje Pues en este momento Que están viendo este video Ya tenemos monetizado el canal Así que en los streams Ah, ahí va su pregunta ¿A qué hora habrá stream? ¿A qué hora habrá stream que estoy estrenando? Ahora que no hay día libre Y no se aparece Bueno, pues En este día libre del stream No sé de qué día era Pero creo que era el 5 de noviembre No sé por qué estábamos libres Pero les digo Los streams casi siempre los hacemos Como a las 7 y media de la noche Como hasta las 10 O sea, en ese periodo de tiempo Más o menos Son los lunes Martes Jueves Y viernes a veces Quizás el sábado Algunos días Pero siempre, siempre, siempre Les aviso por aquí Por YouTube Así que activen su campanita Y todas estas cosas Para que cuando pongan una publicación Les llegue a ustedes Lo del stream Pérez Fernando García dice Oye, ¿Jugarías The Last of Us? Pues sí Me gustaría mucho jugar The Last of Us Nunca lo he jugado Lo tenemos aquí en disco Nos los prestaron Pero nunca lo he jugado Así que si lo quieren ver Díganme Y lo jugamos aquí Porque yo sé que lo voy a disfrutar mucho Este juego Y igual está chillo Y la última es I'm not fa... La última es de I'm not fabbro Y dice ¿Cuál es tu nombre en Xbox? Mi nombre en Xbox Es... Aquí va a salir Es N.R.Apolo.nova Ese es mi nombre Agreguenme Creo que ya no tengo muchos slots Para agregar amigos Así que los que alcancen Chido Y los que no jueguen conmigo O no vean movimiento de su parte Pues los voy a ir quitando Para que los cabezas de enchufe Que si quieran jugar Le den Pero pues bueno Cabezas de enchufe Ese fue el video de hoy Espero que les haya encantado Espero que los haya informado Y que estén al tanto En el mundo del gaming Ahorita Recuerden mandar sus preguntas A la cuenta de Instagram Que es Wefere Juegos Y Suscribirse al canal Compartirlo Activar la campana Y todas estas cosas Que siempre hacen Los amo Bye